¿Van a leer? Muy bien. Estaba entusiasmado. Trataba de motivar la lectura entre los pequeños hasta que una niña de primaria lo corrigió en pleno discurso. ¿No se dice leer? ¿No se dice leer? Leer. El error del lunes del secretario de Educación, Aurelio Nuño, rápidamente encendió las redes sociales. En este meme preguntan si la niña fue a clases después de corregirlo. Aquí aparece el funcionario con el presidente, diciéndole que en esta ocasión le había ganado al no conocer el verbo leer. En las calles de la capital del país también hubo reacciones. Él debería darle el ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede ser que una niña de primaria lo corrija? Que una niña de esa edad sepa más que él, pues sí está como medio crítico, ¿no? A mí se me dio mucha vergüenza que un secretario, el encargado de la educación, pues no sepa pronunciar bien las palabras. Andrea tiene apenas 8 años. Me gusta mucho leer. Estudia tercero de primaria y dice que nunca pretendió humillar al secretario de Educación. No, no, lo entendieron porque me dijeron que yo lo quise humillar, pero no lo quise humillar, yo solo quería corregir lo que dijo. Un día después de lo ocurrido, en su cuenta de Twitter, el propio Aurelio Nuño descartó cualquier castigo en contra de Andrea por haberlo corregido en público. La incómoda situación quedó grabada en un video que dura apenas 32 segundos y que hasta hoy se ha reproducido más de un millón 850 mil veces, Mari. Ay, ay, ay. Bueno, la verdad que no creemos que la pequeña la hayan castigado, pero estuvo lo más curioso del incidente. Gracias, Agustín. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.